¿Dónde está la gente que va a salir? ¿Dónde está la vecina que está tomando? ¡Buena, Lenin! ¡Ya! 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 ¡Sí, señor! ¡Ya! 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 ¡No quiero não! ¡Yu Lay Sy! ¡Salvando! ¡Salvando! ¡Arriba! ¡Cexá! Mi amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy la fienda de un día De esta gente mi corazón Decidió que no se ocurre Porque no se hacía nada Guadalupe Sánchez No, 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 no No, 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 no. ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, amor! ¡Dónde está la ciudad de Santa! ¡Dónde está la ciudad! Dónde está la ciudad de Santa! ¿Quién está tomando? ¡Qué es la ciudad! Vuelvecita, 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 vuelvecita Te amo, te amo corazón, te quiero, te quiero, te amo corazón Te amo, te amo corazón Y ahora sí, toca la fin Vuelvecita, 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 vuelvecita ¡Aca! 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 ¡Voy a la burnilla! ¡Ay, back homóieß! 재밌... Dile, dile Mi amor Soy la sombra de tu vida Te protejo de mi corazón Si tú quedas como de yo No tengo que irnos a la vida Soy la sombra de tu vida Te protejo de mi corazón Y si tú no estás como de yo No tengo que irnos a la vida Al nuevo Producción es Aquí estamos Para bailar Aquí estamos Como en tu familia Como en tu familia Como en tu familia Y si tú no estás No tengo que irnos a la vida Y si tú no estás Y ahora Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar La gana chupar Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solatoria, solatoria, solatoria! 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 ¡Solatoria, solatoria! ¡Solatoria, solatoria! ¡Solatoria, solatoria!